Vamos bailando saludo saludo de la música que anda pegando fuertemente el México y la Unión Americana. Esta noche el número llama y se titula y nos dice... Esta noche otro cachito para los que andan buscando pareja el número llama y se titula oye oye mujeres a noche dice... Oye que es amor esta noche. Like, share and subscribe baby. Que bonito número. Se llama oye mujer. Para los que payasos. Esto lo dice el Barney. Oye mujer.